Oye tú, dueño del poder, oye tú y tus testaferros Hace rato que vienen provocando una respuesta Despertando esa rebeldía que a veces duerme El letargo de no encontrar a tiempo una salida Oye tú, aprende de las otras experiencias Si apretas más el lazo, se romperá la cuerda Preocúpate ahora cuando de todas partes Oye gritos y mi mundo se levante Ya de nada te sirve haber sembrado la bulía En dirigentes, cúpulas o en las directivas La gente ha aprendido a pasarles por encima Camarón que se duerme, la masa se lo pisa La gente ha aprendido a pasarles por encima Camarón que se duerme, la masa se lo pisa Oye tú, dueño del poder, ya de poco te sirve en el guanaco El sonrillo, los sapos o el gritón Tampoco los pacos que tiran por la espalda Y pretenden apagar la flama con benzina El reparto no ha pasado, desapercibido Los familiares, los amigos han apropiado El deporte, las aguas, las semillas y las balas Que asesinan las sabias, las centrales de la tierra Ya de nada te sirve haber sembrado la bulía En dirigentes, cúpulas o en las directivas La gente ha aprendido a pasarles por encima Camarón que se duerme, la masa se lo pisa La gente ha aprendido a pasarles por encima Camarón que se duerme, la masa se lo pisa Camarón que se duerme, la masa se lo pisa Camarón que se da la mañana Camarón que se da la mañana